¿Qué es la gestión activa de su patrimonio? Sobre todo, yo creo que lo más importante es una gestión activa de su patrimonio. No es un año, ya hemos visto que este año ha habido un incremento de volatilidad, no es un año para estar todo el año en renta variable, ni tampoco todo el año en renta fija, sino hay que elegir momentos para renta variable, renta fija y buscar los productos específicos y adecuados. ¿Qué es la gestión activa de su patrimonio? Dentro de una set allocation de una cartera moderada, por ejemplo, que tuviera un escenario central medio de un 50% en renta variable, que es típicamente lo que tiene una cartera mixta, nosotros preferimos que el presupuesto de riesgo lo consuma la parte de renta variable. O sea, creemos que las caídas que hemos visto en los dos últimos meses nos dejan oportunidades algo más atractivas, creemos que hay soporte de los beneficios empresariales que justifican seguir invertidos en renta variable y recomendamos al inversor que sobrepondere el activo, es decir, por un 50% nosotros recomendamos que esté entre un 60% y un 65% en renta variable. Nosotros, en ese sentido, no estamos dando una expectativa favorecedora a los retornos atractivos en renta fija de ese tipo, en zona euro y libre de riesgo. Estamos dando una alternativa en otro tipo de renta fija, como puede ser en renta fija emergente, o ya aquellos que quieran subir la divisa y el dólar, pues renta fija americana, sobre todo en plazos de corta duración. Por la parte más de renta fija, nuestra apuesta principal entraría en renta fija emergente, sobre todo dirigida a mercados asiáticos, donde vemos oportunidades muy claras de rentabilidades. Es verdad que la renta fija sigue siendo complicada para este año, con lo cual tendremos que buscar algún tipo de producto alternativo, que este año han dado mal resultado, si no, pues habría que combinar liquidez con, a lo mejor, un pelín más de renta variable, que podría ser una opción. Y hoy en día la gestión activa en nuestro país pasa por dos activos, que son, uno, volvemos al mismo, las pequeñas y medianas compañías, donde más alfa se genera, y segundo, son aquellos sectores defensivos que no están regulados, que tienen crecimiento y que tienen una beta menor que el mercado. ¿Y cuáles son estos sectores? Pues son el sector del envejecimiento de la población, el sector de farmacia, de las energías renovables, reforestación, gestión de residuos. Nos gusta Estados Unidos y sobre todo después de la corrección. Creemos que hay que diversificar globalmente, que hay que tener inversión en otros mercados, como pueden ser los mercados emergentes. Nos gusta también el bono americano, creemos que está llegando a unos niveles, que en el caso de que empieza a desacelerar Estados Unidos, pueden ser atractivos. Y ahí nos queda el tema del dólar, que tenemos que estar viendo cuando cubrimos o descubrimos para sacar el mayor partido, tanto a la renta variable como a la renta fija. Gracias.